Saludos nuevamente a todos los que nos siguen a través de esta multiplataforma de Claro Sports. Ahí el saludo de los integrantes del equipo visitante Los Dorados de Sinaloa, Alfredo Rivas. Muchas gracias mi querido Armand, señores. Así las cosas en el Carlos Iturral de Rivero. El volante había estado lesionado por derecha Villanueva. Par de contenciones, mexicanos, ligeritos, jóvenes, me gusta, Domínguez. Los Dorados vienen al costado, los hombres por acá de Carlos Gutiérrez, el centro. Pero atención, Carreño, aquí está el primero, el primero, el primero. Qué atajada por parte del guardameta, pero se tarda me parece Carreño. Tenía desde antes para definir, perdió un tiempo, aún así acomodó bien la pelota. Y ahora esta, qué tal por parte de Nápoles, que se va metiendo y saca esto. Bueno, el primer aviso, una de tantas variables que pueden influir en el desarrollo de un partido. Uscanga con el centro, hay una peinada. Al final termina sin dirección de apuerte, el árbitro dice que todo termina tranquilo. Yo no puedo, te dejo, Alfredo. Cuidado con esta, atención, Prieto, no hay fuera de lugar. Está el primero, está el primero, está el primero. En el contraremate, parecía que llegaba Uscanga, pero bien Lucero Álvarez, abajo, aguantando. Otro aviso más de los venados. Y otra vez lo que decíamos, primero, el error defensivo. La segunda de peligro de venados es agarrando esta línea de cuatro adelantada de Dorados. No hay coordinación. Y lo segundo era apuerte para poder hacer daño en un 4-4-2. Cuidado con esta, Lopolo, remate, gol, 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 gol de venados. Fútbol en tus manos, Tercel. Me parece que es Díaz quien la empuja, 1-0 el partido. En pretemporada la alcancé a ver. Uscanga templando esto, el remate que va por arriba. Otro aviso más. Una pelota que venía cayendo. Carreño y compañía. Para entrar en el espacio y generar algo más. Y ahora Nápoles, otra vez por fuera. El intento, el centro, la pelota que venía cayendo. No pudo, Prieto, el segundo gol. 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 De venados. Fútbol en tus manos, Tercel. Cortesía de Uscanga, 2-0 el partido. Yo quisiera ver la repetición y pedirle a la producción si nos la echa Lomas. En los dorados de Sinaloa. Arremar contra corriente el equipo de los dorados. Aquí no hay posición adelantada. Puede ser el tercero para venados. Puede ser el tercero. Esto debe de ser penal. Rodrigo Prieto es derribado. Sin embargo, dice el silbante central Antonio de Jesús Solalde, que no hay absolutamente nada. Es más, hasta Lucero le dice, pues yo no sé, compañero. Pues yo te tumbé, pero dijo el árbitro que no. Así es que esta jugada tenemos que revisarla. Sin duda alguna, hay que revisarla. Para mí era un penal cantado. Aquí hay dos culpables. Uno, el trabajo y coordinación de la línea defensiva, pero otra vez una línea de volantes. Te dejo. El servicio de Luis Sánchez cerrando a segundo poste. Se desperdició la oportunidad. Nápoles sigue siendo el hombre más activo en el partido ya en esta segunda mitad. No puede hacer absolutamente nada Rodrigo Prieto, que si Lucero no aparece ahí y se avienta de bulto, simplemente Rodrigo Prieto la empuja. Este puede ser el tanto de la igualada. Sin embargo, después de quitarse la echazada, ya la tiene Contreras hacia la derecha. Obstruye ahí un elemento de los venados. El balón sigue su marcha. Rubio Méndez se apresura tratando de entregar rápidamente la pelota. Llega a línea final. El guardameta Ramírez se pasa y después, en un par de ocasiones, Jonathan Sánchez también está pasando problemas. El conjunto de los venados de Yucatán. Domínguez ahora intentarán por el costado de la izquierda. El servicio de primera intención ahí. El disparo que va directamente a las manos de Ramírez. Se desordenó venados. Se desordenó. Van dos jugadas que los toman a traspié, recorriendo. Jugadores libres de dorados entrando al área. El final de Copa Oro con Ricardo Ferretti, ¿no? Sí, claro, con tres puntas. Era Jiménez, Javier Hernández y el otro no recuerdo. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos, Telcel. Amaury Escoto prende de pierna derecha de primera intención. El balón y lo pasa ahí por encima del guardameta Rafael Ramírez. Hasta la incorporación de Monjes, posteriormente Nava. ¡Buen servicio de Nava! ¡Hombre! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Amaury Escoto está consiguiendo el tanto de la igualada. ¡Fútbol en tus manos, Telcel! Esta noche, Rodrigo Méndez, es la noche de Amaury Escoto. Estamos viendo por parte de los dorados de Sinaloa. Venados tuvo oportunidad de ampliar la ventaja y ahora ya los empataron. ¡Y puede venir el tercero! ¡Otro golazo! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos, Telcel! Facundo Juárez no se quiso quedar atrás y nos regaló un jugadón. ¡Qué jugada, qué movilidad, qué traslado, qué arrastre de pelota! Terminando, cuchareando la misma y consiguiendo la tercera anotación. Alfonso Tamay en esta jugada detenida. ¡El disparo! Y Lucero Álvarez, como diría nuestro gran amigo, nuestro gran hermano. ¡Qué decepción si se consuma este resultado para los integrantes de los venados de Yucatán! Nuskanga, el servicio, la pelota viajaba peligrosamente de pierna derecha. ¡No hay posición adelantada! ¡Lucero Álvarez, atento ahí! Ante el disparo de Freddy Martín, que le pegó con todo a Freddy Martín. Y eso provocó que, al hacer contacto en la salida de Lucero Álvarez, la pelota está en el fondo. ¡Gol de Venados! ¡Gol! En ese sentido, tanto Venados como Dorados, fueron errores pecaminosos. ¡Errores! ¡Aquí parece por suerte de errores! ¡Va y tal gol de Venados! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos del Cero! El equipo de los Venados de Yucatán, cuando ya se cantaba el 3 a 3, a un minuto de que acabe. Largo servicio de Daniel González. Lucero ahí estaba tratado, o sea, el contacto es Coto. Tiene el del empate, pero viene el... Descartamos ahí el tema de Chávez. Claro, ya no tendría validez. Se ha terminado el partido, hay lamentación entre los integrantes de los Dorados de Sinaloa. No es para menos, tuvieron que venir de atrás, lo lograron, le dieron la vuelta.